El término municipal de Guadalajara contaba el 31 de diciembre de 2011 con un total de 84.832 vecinos, según la última revisión del padrón de habitante realizada por el Pleno del Ayuntamiento. El alcalde de la ciudad, Antonio Román, puso de relieve la ralentización del crecimiento que ha supuesto esta cifra con respecto a revisiones anteriores. Es que la situación socioeconómica de España ha cambiado. Estamos inmersos desde hace cuatro años en una situación de crisis muy severa y hemos visto también cómo la elevación del número de habitantes en Guadalajara ha ido disminuyendo la progresión. Estábamos creciendo años, creo que era hasta el 5%, 4%, el 3% y este año prácticamente el crecimiento poblacional es cero porque son 26 personas sobre prácticamente 85.000. Pero lejos de un debate político es que es un dato puramente estadístico. El primer edil, sin embargo, señaló que este crecimiento poblacional prácticamente nulo también se debía a la revisión del censo de extranjeros. Evidentemente hay que cumplir la norma y cuando cada dos años tienen que llegar al registro municipal y los empadronados de nacionalidades diferentes a las de la Unión Europea tienen que decir seguimos en Guadalajara, y se ha visto que este año hay 730, 34 creo que no están, pues de manera automática se trabaja en el padrón. ¿Qué podemos hacer? Animar a que la gente tenga más hijos también y entonces crecerá la ciudad. O también decir a los que se mueren que no se mueran. O también decir que vengan más inmigrantes. Esas son las posibilidades de hacer crecer el padrón. Por su parte, el Grupo Socialista mostró su preocupación por si la ausencia de nuevos vecinos podría venir motivada por una falta de atractivo de la ciudad. Se nos explicó en la comisión que este dato, pues en gran medida venía dado por la regularización de los inmigrantes, del censo de inmigrantes, que cada dos años deben de justificar su situación de alta, pero esto también se produjo hace dos años y no se produjo este importante descenso en cuanto al crecimiento de población. Entonces, esperamos que la ciudad de Guajara este dato no venga a mostrarnos que empieza a ser poco atractiva para los ciudadanos y que, bueno, pues podemos entrar no solamente en una recesión económica, sino también poblacional. Gracias por ver el video.